El Gobierno del Estado de Oaxaca y el Instituto Nacional del Emprendedor anunciaron una inversión cercana a los 100 millones de pesos para este 2015, destinada a los mercados públicos de Oaxaca en el marco del programa ProLógica. El Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, detalló que en la entidad existen 303 unidades económicas y de estas, 167 son mercados públicos, con un total de 4.229 locatarios y con esta inversión se beneficiarán más de 545 mil personas que trabajan en los mismos y quienes compran en estos espacios. Se destacó que Oaxaca debe caminar a la modernidad sin dejar de lado a los mercados como una parte importante de las costumbres y tradiciones del Estado. Y hoy en el 2014, 12 mercados más, 12 mercados que con esto suman 25 mercados intervenidos, con una inversión de 306 millones de pesos entre los municipios, entre la Federación y el Estado. El mandatario estatal Gavino Cue destacó que serán 12 los mercados a intervenir en este 2015. Entre ellos se encuentran el de Tlacolula de Matamoros, Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec, San Pablo Huxtepec, Pluma Hidalgo, entre otros. Los mercados forman parte de esta red de lazos económicos y forman parte también de la identidad cultural de Oaxaca y es por ello que deben ser atendidos, puntualizó. Tenemos claro que hay en la conciencia del gobierno de la República que los estados del sureste del país, especialmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, requieren del apoyo adicional no solamente para sus mercados sino para todas las obras que puedan mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Las obras de infraestructura carretera, aguas, obras para mejorar los sistemas de agua, obras que nos permitan precisamente lograr que nuestra gente viva mejor. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.